Aquí comienza Música subterránea bailable con DJ Leo Catri Leo desde Berlín, Alemania en VibracionSonora.cl Programa que se transmite cada primer y tercer sábado del mes Cada vez a las 20 horas en Chile En Deutschland am 1. y 3. Samstag Jeweils um 20 Uhr Everybody play the game I don't have to say the name Every day come summer rain The boys and girls just ain't the same I don't have to say no more You know what I'm aiming for Don't care if I break the law I want more and more and more No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Thank you. Thank you. Gracias por ver el video. Like y take 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 and take 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 front front 242 headhunter una canción de 1988 la banda belga se creó en el año 1981 y al momento de crear esta canción el vocalista de esta banda en una entrevista él cuenta que él trabajaba en aquel entonces en la sección de recursos humanos en una empresa de seguros y en las reuniones que él se percató decía que esos eran como los códigos aplicados a la hora de contratar gente en uno de los estribillos digamos de la canción dice estoy buscando a este hombre para venderlo a otros hombres por diez veces más del precio que yo pagué bueno es la máxima que persigue el capitalismo existente hasta el día de hoy y ahora nos vamos en un viaje hacia barcelona en el año 2007 tuve la oportunidad de ver esta banda en vivo fui invitado a un evento como dj y y ahí estaba presentándose esta banda que tiene como bueno esta banda duró solamente un año hasta donde yo supe y nunca más volví a saber de ellos grabaron un LP y eso fue todo era una banda que tenía integrantes de varias nacionalidades habían marroquís habían italianos también y por supuesto españoles esto también se refleja en la en la en las lenguas que se escuchan en esta en este tema que para mí realmente me sorprendió porque tiene elementos electrónicos tiene tiene elementos también digamos del norte de de África de Tunesia de Marruecos y también la vocalización de la vocalista principal en español y también algunas cosas las cantan en el idioma catalán y bueno fue una banda que se fundó en 2006 y hasta el 2007 y de ahí bueno que los vi y que pude congeniar con el percusionista que era colombiano incluso entonces dejaron como legado este tema que a mí realmente me encantó y pienso que es un tema que eh podría haber sido la directriz de la banda porque el LP no realmente no me gustó mucho sino que este fue uno de los temas que que más rescato de de este LP de bar chino el tema se llama Cantunis Knava Knava se refiere a una cofradía marroquí hacendada en España del año 2006 viene este tema con los barceloneses bar chino Música 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 Mírala que se lía todos los días Ahí en la casa de la María Dice la gente que la gitana vende Las tres gotitas de la alegría Dime lo que quieres Dime lo que pasa Ahí en tu casa Ahí en tu casa Ahí en tu casa Música subterránea bailable Con DJ Leo Kadri Leo Música 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 Dime lo que quieres Dime lo que pasa ¡Gracias! 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 Bueno, hicimos un crossover con una canción, Maud, de los años 60, con Éric Saint Laurent de Francia, el tema Le Thames d'Aie Penseur, de 1966. Este músico, Éric Saint Laurent, también fue un músico algo prolífico, algo que realmente tenían muchos artistas en aquel entonces. El problema era que muchos de estos músicos, tanto en Francia como en el resto de Europa, estaban con sellos importantes, con sellos bastante comerciales. Entonces, el repertorio de muchos de estos artistas era un repertorio más de baladas, de pop. Y bueno, Éric no fue la excepción a la regla, porque este fue uno de los pocos temas, sí, me atrevo a decir que es el único tema que está, digamos, adscrito a lo que fue el Maud y el Soul de los años 60. Hay una similitud también, hay gente que busca las similitudes, y la otra similitud que yo podría aquí describir es que muchos piensan que este tema de Éric Saint Laurent lo sacaron de este otro tema. De la banda de Garage Punk de los años 60, Now Body's Children. Y revisando la discografía de Éric, me doy cuenta que ese fue el único tema Maud o Soul que pudo realizar. El tema Good Times, de 1966, Now Body's Children. Ahora, seguimos con algo un poco más exótico, Duwap, que es una variante del Rhythm and Blues. Que consistía en arreglos de varias voces para crear un tema, como arreglos de coros, canonen, canon se llama, claro, esa disciplina que se van como contraponiendo las voces. El grupo se llama The Ideals, el tema The Gorilla, del año 1962. El grupo se llama The Ideals, el tema de las voces para crear un tema, como arreglos de coros, canonen, canon se llama, claro, esa disciplina que se van como contraponiendo las voces. El grupo se llama theaver Disney Unacağım,や da titties de coros, canonen, canon se llama, claro, esa disciplina que se van como contraponiendo las voces. DJ Leo Cadillero. DJ Leo Cadillero. The Idols con The Gorilla. Ese fue un tema también que bastante pinchable, como se podría decir en el ámbito de los DJs. Lo pinchable que viene ahora es de una banda de la cual lamentablemente no tengo información. O sea, en el single que tengo sale el nombre de la banda que se llama The Tony and the Showman. El tema se llama Try My Love. Es de 1965, pero más allá de eso, tratando de rastrear información en internet, no encontré absolutamente nada. Así que, bueno, me imagino que debe ser una de las tantas bandas de Chicago, de Estados Unidos, o de Detroit también, que también estuvieron en la escena. Pero este single, como les digo, no hay información de la banda, así que lo vamos a escuchar. Música 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 Subterránea Bailable Con DJ Leo Catrilo Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es un ritmo, un tempo diferente, punk del año 1978 con la banda X-Ray Specs y el tema Warrior in World War. ¡Gracias por ver! 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 Warrior, 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 Warrior... De la congestionada y tumultuosa Inglaterra de los años 70, nos llegaba este tema de la banda X-Ray Specs, Warrior in World War de 1978. Esta banda tenía una vocalista Polly Styrne Quien era inmigrante O sea, hija de inmigrantes De la India Y de Somalí De Somalia Ella también puso un acento En la presencia de las mujeres Que habían bastante pocas en aquel entonces De Slits Así By Squats Pocas las bandas que tenían Una mujer al frente Y ella, aparte de no ser Inglesa nativa También tenía el problema De ser inmigrante Y anteponerse Ante prejuicios Cosa que tampoco nunca fue un obstáculo Porque esta banda fue muy Famosa, fue galardenada Incluso dentro del underground Y este tema fue Uno de los tantos hits Hay otros hits pero son más rápidos Incluso esta banda incluía un saxo Un saxofonista también Cosa que era bastante inusual Para la época Una formación De una banda de punk rock Con saxo No era lo que se usaba En aquel entonces Y ahora nos quedamos en Inglaterra Ecstasy El tema Real to Real De 1979 Una banda algo Post-punk inglés No era lo que se dan No era lo que se usaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién lo iba a pensar? ¡Una banda turca haciendo cumbia villera la banda se llama Altingün es una banda que son todos integrantes turcos pero hacendados en Amsterdam, en Holanda el tema se llama Kalk Gidelim levántate y vamos por ahí estuve investigando que es del año 2023 del año pasado esta es una banda la cual normalmente la propuesta de esta banda es funcionar el rock con la música de Anatolia la música turca por ahí podría ser un parangón con los jaibas de Chile ellos digamos eso es lo que hacen habitualmente es lo que se escucha de esta banda y curiosamente llegaron a este ritmo de la cumbia villera y este es el único tema yo he visto los LPs y este es el único tema creo que hay otro también es el único tema al cual le sacaron un single hicieron un vinilo de 7 pulgadas un regalo para para nosotros los selectores de vinilos y hicieron esta entrega que por cierto está agotado el disco ya lo logré comprar y se agotó inmediatamente y es una banda que también agota los locales donde van a tocar porque han tenido mucho mucho éxito de hecho hace un par de semanas atrás tocaron en Berlín y curiosamente cosa que también no es habitual tuvieron que repetir al otro día el concierto porque se agotaron las ventas la preventa todo se agotó y al final estos inmigrantes turcos en Holanda tuvieron que dar un concierto doble a mí me gustó realmente la propuesta o sea cuento que la música oriental para mí suena muy melancólica tiene su alto grado de depresión un poco pero cuando se mezcla ya con otras corrientes gana puntos por ejemplo en esta versión digamos de música villera yo no pude acercarme a los integrantes para preguntarles de dónde sacaron la idea porque es increíble y lo hacen bien quedó bien quedó bien estructurada la canción y eso es lo que realmente uno espera al ver un un espectáculo y ahora seguimos con con la onda tropical y esta vez nos vamos a Colombia con la banda la tropibomba el tema la pelusa de 1970 y no tampoco pude recabar alguna información acerca de eso pero nos quedamos escuchando la pelusa la pelusa cumbia de Colombia la pelusa la pelusa que te pica la pelusa te pico la pelusa que te pica la pelusa te pico la pelusa que te pica la pelusa te pico la pelusa que te pica la pelusa te pico ¡ay qué rico que brilla! La pelusa que te pica, la pelusa te pico La pelusa que te pica, la pelusa te pico Música subterránea a bailar La pelusa que te pica, la pelusa que te pica, la pelusa te pico La pelusa que te pica, la pelusa te pico Ay, qué rico, Dios mío Ahí nomás La pelusita Y qué rico que pica Lleva, lleva, lleva Llévatela Lleva Uy Dentro pollito, así Pica, pollo, pica Ay, pero qué pica son Te grito, por favor Ráclame aquí Música ¡Ay, qué padre! Aquí sí que tengo que contar una anécdota que me ocurrió al comprar este disco Me metí en una disquería y me metí a comprar discos de hardcore como esto O como esto otro Claro, discos legendarios del hardcore de los 80 Minor Threads, Seven Seconds, Uniform Choice Y al final, bueno, estaba viendo la caja del hardcore y de los discos, de los vinilos de hardcore y salió este disco de la tropibomba Entonces, eh, el dueño del local me dijo, ay, disculpa, se nos trae papeló este disco, no sé cómo llegó ahí a esa caja Yo le dije, oye, pero espérate, no te lo lleves, yo no quiero escuchar igual Y me quedó mirando medio raro, así Pero claro, no tan raro porque al final como me dio la pinta de latino, entonces dijo, también le voy a interesar Y me dijo, mira, este disco es un poco caro, es un disco que no es muy fácil de encontrar, etc Y yo justo andaba también con discos de la Floripondeo que había editado en vinilo Y así que hice un par de trueques Y me llevé el disco a la tropibomba y compré un par de discos también de hardcore Es increíble, o sea, entré a comprar discos del hardcore más aguerrido de los 80 Y terminé con La Pelusa Bueno, son cosas que ocurren Y veo que ahora voy a incluir, sí, ahora sí un poco de Ska El grupo Skatalites con el tema Unbroadway del año 1964 Sí, será un buen tiempo de Ska Música subterránea bailable con DJ Leo Cadrileo DJ Leo Cadrileo DJ Leo Cadrileo DJ Leo Cadrileo Una real delicia escuchar una banda como los Ketalites Es casi una orquesta, una de leyenda, una institución completa Creadores del ska, del rocksteady y sus derivados Rolando Alfonso, Tommy McCook y Jackie Mitro Fueron como la base de esta banda Y todos los músicos que después siguieron haciendo trayectoria en el mundo del ska Sketalites aún siguen activos Obviamente que ya son las generaciones de recambio las que aún siguen manteniendo el mito vivo De los Sketalites Bueno yo siempre, yo he sido bastante admirador de esta corriente musical De hecho en algún momento hasta me dedicaron un tema del ska de Lolo Mario La banda La Floripondia Y que yo también hasta hace poco supe que tocaron con Sketalites E hicieron un cover de un tema de ellos Fidel Castro Está también en un LP de La Floripondio Bueno que más decir, muchas gracias por la atención Por la sintonía Y nos vemos el próximo primer sábado Ah no, ahora el próximo, el tercer sábado de este mes Y después el primero Bueno, primero y tercer sábado de cada mes Estoy aquí con la música subterránea bailable Vuestro DJ Leo Catrilio Que tengan unas muy buenas noches Música 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 Música